Pero vamos ahora a Misiones, nos distendemos un poquito. Fiesta Provincial del Teatro. Las obras se presentarán en siete salas de la capital de la tierra colorada. Colaborando con el Festival Provincial de Teatro en su 32ª edición, una edición súper importante para la provincia porque estamos recuperando la presencialidad, así que estamos más que contentos, realmente más que contentes todos. Así que bueno, vamos a arrancar hoy martes a las 5 de la tarde. Se hace la apertura en el Galpón de la Murga, sí es el Galpón Centro Comunitario. Así que a las 5 de la tarde se hacen las primeras intervenciones de Misiones Violeta. Estas intervenciones son unas intervenciones que vienen del lado de la concientización de la violencia de género, la visibilización de la problemática. Y después de esto se da la parte de la apertura y comienzan a las 6 de la tarde las funciones. ¿Diferentes teatros, diferentes salas van a estar habilitadas para estos eventos? Exactamente, son diferentes teatros, diferentes salas, son como te decía, 6 días desde hoy martes 5 hasta el domingo 10. Todos los días hay un promedio de 4 obras, son 24 obras en competencia y una obra en muestra.